Pablo que le gana a Eden Bull y se va a enfrentar en este momento al Arnest Las cosas ya están empezando a pasar un poco más rápido Panteón que se va a enfrentar en este momento a Rosco 51 Bueno, eso es este rojo ahí Pedazo de contingente que le acaba de tocar, de hecho De hecho, a los dos esa pelea va a estar muy buena Mentura duda, ¿el nick de Something es el de Kokichi realmente? Porque si no me recuerdo, es el mismo que el Something Es que el Something está más abajo, po Pues por eso me entra la duda A lo mejor usa la misma Such Ah, verdad, verdad está en la sala Claro puede ser, pero por lo que sé que... Bueno, ahí se verá Claro, porque Kokichi juega con... Eh, Inclin Ya veo No, no, yo estoy jugando Super Lama, no hay idea entonces Ah, no, es que tiene un cuadro en el nombre, mala mía Mi error, no hice nada Some for thing Claro, me lo encontré Vamos entonces Segunda pelea de Coliseo Smash Bueno, la primera para Wash Perry en este caso Por estar un poquito más adelantado, más subido en el seeding Y bueno, tenemos a Kokichi de rival Un poder nuevo que creo que no lo habíamos tenido en estos stream Así que vamos a ver qué tal le va contra uno de los mejores Pac-Man de Chile Tenemos el Neutral Ya con el Hidrante Ahí lo suelta No... Hay golpe de más allá Muy bien por Kokichi ahora que lo empieza a conectar con esos jab Justo ahí en el borde del escenario Wash Perry que vuelve con el seeding Cuidado que tenemos la bomba Tira el Hidrante, empieza a golpearlo Lo lanza hacia el otro lado Perfecto, ya tenemos los frutos que empiezan a molestar un poco Tenemos el Hidrante, lo va a soltar, lo va a soltar Pero vuelve, ocupó el api justito para que quede rebotando ahí Y así molestarlo bastante, bastante Puedo que carguen los Smash a ambos jugadores Tenemos nuevamente el Durano Ahora tenemos la cereza hacia buscar el Packer Wash Perry por ahí Y el aéreo que sí conecta es el de Kokichi Y tenemos bastante, bastante igualado La pelea de Kokichi dándole y todo Mira, lo entierra No, macho muy bien Wash Perry sin ningún problema Tenemos la bomba Le tira el Hidrante Uy, salió volando para allá Ese es el Smash Que le lee el roleo Justito que se fue al otro lado del escenario Para quedarse en la orilla Y le pegó Ahí el Dr. Hidrante dándole todos los apoyos posibles Para Kokichi que no lo está haciendo Para nada mal Pero tiene que tener mucho cuidado con estos jugadores Que aprenden muy muy rápido los movimientos del otro jugador Y te empiezan a castigar ya después de la segunda stop Y bueno, estamos viendo Tenemos el Melón ahí Neutral por parte de Watch Perry El Smash Attack lo entierra Y eso no será suficiente Para igualarse en stock al menos personal Así es, en estos momentos Kokichi está tratando de hacer un poco el trabajo Sin embargo, todavía tiene que Contrastar casi esos 50% de daño Que logró administrar en estos momentos Watch Perry con el stock de ventaja No es un trabajo difícil Sin embargo, estamos hablando de Watch Perry Vamos a ver cómo se la va a ingir en estos momentos Kokichi Atención ahí Uy, espera pacientemente Lo está espaciando mucho Sin embargo, es complicado Dejarle su espacio a un Pac-Man Uy, muy bien ahí Con el... Está dando el seteo que está preparando Watch Perry con el hidrante Sin embargo, todavía son 40% de desventaja Uy, perfecto Ahí con el backer para interrumpir el hitbox de la campana Pudo haber sido bastante peligroso Si logra conectar eso a Watch Perry Muy bien ahí con el backer Para seguir incordiando Tenemos situación de GARDEN Sin embargo, uy Logra te queda a tiempo Watch Perry Para impedir cualquier situación Sin embargo, no tenía tanto porcentaje Que podría haberse recuperado sin problema Nuevamente hemos jugadores posiando Tenemos situación de GARDEN ¡No te creo! Le tiré la campana por debajo del escenario No tenemos ninguna situación más allá Uy, atención ahí con el lagazo Uy, ahí va con el... Backer nuevamente para reincorporarse Watch Perry 139% Es situación complicada para Kokichi Cualquier seteo bien implementado Podría hacer un... Muy bien ahí con el rodillo Para lograr contrarrestarlo Sin embargo, Watch Perry Ese matcheo Le acaba de salvar la vida Pudo haber sido bastante peligroso Va nuevamente con el Durando O sea, el meberón Lo tiene amarrado nuevamente ¡Uh! Atención ahí Castiga sin ningún problema El con un forward tilt El forward smash de Kokichi en ese momento Bueno, nuevamente con el hidrante Seteo en la esquina Le pega sin ningún problema Después de que está viniendo con el rodillo Es bastante complicada La está aguantando bastante bien Kokichi sin embargo Ahí está El backer por parte de Watch Perry Para contrarrestar la segunda stock Nuevamente Watch Perry A la ventaja Con esto un 95% Tenemos un grab Buscaba de los upper Sin embargo, no conecta Nuevamente con el hidrante Aquí madropa Bastante complicada la situación ¡Uh! Muy bien el nerd ahí para impedir el daño del hidrante Nuevamente un par de intercambios Tenemos ahí en mitad del ledge En este momento Kokichi bastante complicado para lograr entrar Le cuesta mucho poder rematar su segundo stock ¡Ahí está! El rodillo Sigue marchando bastante bien Sin embargo Sapura va con el double smash Y se lo lleva Perfecta ejecución por parte de Kokichi En este momento Ambos jugadores con su última stock ¡Sin embargo es ese! Teo con la campana por parte de Watch Perry Casi se lo manda Sin embargo Perfecto de ahí por parte de Kokichi No se quiere ir rápidamente Muy bien ahí con el backer por parte de Watch Perry Le está quitando dos opciones para volver Sin embargo Inkling también tiene muy buenas herramientas para recuperarse Perfecto desempeño por parte de Watch Perry Para impedir que vuelva el escenario Kokichi le costó bastante Logró volver Sin embargo A pesar de todo Le ha costado bastante daño 141% Ya está acumulado Watch Perry hizo de verdad Un trabajo soberbio ahí en ese edge card Yo trabajo ahí con el grab Lo manda a volar Fuera del stage nuevamente con el backer Sin embargo ahí está El hidrante fuera del stage Sin embargo no te creo Todavía sigue con vida en estos momentos Kokichi se niega a morir ¡Ahí está! La llave y eso es suficiente Ya había acumulado bastante daño en estos momentos Kokichi Sin embargo se había negado a morir Muy bien jugado por parte de Kokichi Sin embargo Watch Perry Se lleva el primer match Sí, es un rival Es un rival completamente difícil Es un rival Es un rival Pero Kokichi Está dando pelea No lo veo Incómodo Aquí Frente a Watch Perry Quiero ver cómo le va entonces la segunda pelea Tenemos ventaja para Watch Perry 1 a 0 Entonces En esta Segunda pelea de Coliseo Impresionante Impresionante lo que Ese espíritu de pelea al final del día De negarse a De fallecer A pesar de tener ese porcentaje de daño De hecho Fueron como 4 o 5 veces No lo dejó Volver Pero igual Inkling con su recovery Ese Up B Le permite llegar igual desde bastante lejos Claro Y aparte que igual tiran el rodillo Para acercarse un poco más al stage Y después Up B Entonces igual tiene hartas maneras de llegar Pero igual Perry se lo leyó como 5 veces Y le hizo harto daño igual Pero De todos modos Pudo volver No se dio por vencido nunca Y volvió Y ahí aguantó harto igual Con un daño bien alto Vamos nomás entonces Segunda pelea Recordar que tenemos ventaja Para Wash Perry 1 a 0 Y Kichi aquí Dando bastante Bastante Que Bastante pelea Le está dando aquí a Wash Perry Tenemos el juego aéreo Por parte de los jugadores Uy casi lo Quería sacar para allá No alcanzó a agarrarse el stage Le pegó el El save Disculpen de Pac-Man Tiramos un poquito de tinta Tiramos la bomba Nuevamente el save B Tenemos Crab Tenemos Upper Vamos a ver qué pasa Ya están bastante Bastante igualados Le tira la cereza Para evitar el rodillo Para que lo deje enterrado Juego bastante cerca Pero no se alcanzan a tocar Hacer daños Ahora sí Jugadores pegándose con los Faire ahí Arriba de la plataforma Tenemos rodillo nuevamente Uy Iba a buscar el Faire Segundo que Que pega Tenemos Nach Attack Por parte de Kokichi Tenemos ahora la bomba Que no Cansó justito Se sale del Posible Grab Que quería hacer Kokichi Con ese neutral Watchperry Le pega la bomba Pero aún así Le explota Ya queda un poquito manchado Ahí le tira nuevamente la bomba Uy Le leyó muy bien Ese rol para cargarle el Fsmatch Y golpearlo Tenemos ventaja Entonces para Watchperry Pero Puede ser por poco Veamos si Kokichi le puede sacar rápidamente El stock Que lo tiene en harto porcentaje Le carga el down smash No es suficiente todavía Para Sacar lo que tal Es el stock Pero ese sí Es el up smash El que Lo manda a volar Hacia arriba Y E Igualar las cosas Tenemos entonces Dos stocks para cada jugador Ya empezamos a hacer un poquito más de daño De todos modos están Bastante, bastante igualados Ambos jugadores Tenemos los craft Tenemos los jab Por parte de Altman Tenemos el craft Aper Muy bien Air dodge Ahí para Esquivar lo que sería Esa combinación De combo De Inclean Tenemos el gal acá Muy bueno combo Uy lo lanzó hacia el otro lado No sé si haya sido con alguna idea la verdad O fue Solamente un missing Tenemos nuevamente la fruta El Durano ahí Que Empieza ya a hacer de las suyas A hacer bastante, bastante daño Tenemos el rodillo Que enterró Uy el apple Pero se le hubiera esperado con el downer Si No, ningún problema Escapó, pegó el downer Y así evitó cualquier golpe Que le podía pegar Koichi Bastante, bastante inteligente Para esquivar ahí Tenemos graph Tenemos backtrue Ahora lo va a buscar Tenemos el rodillo Creo que te quedó justo Para no rebotar Lo entierra 48% Él es el upsmash Ya la hace 76 Empieza a nivel un poco con la cosa Normalmente el rodillo y el smash Es el downsmash Pero no fue suficiente para matarlo Cuidado con esa bomba Está totalmente demorado Totalmente pintado Lo que es Pacman Tenemos el Fader Va a esperar Pacman Ahí esperando Cashperry Cualquier situación Cualquier error Va a ser crucial Para cualquiera de los jugadores Ahora se acercan un poco más No, se vuelven a alejar Obviamente tienen mucho, mucho porcentaje Ten que tener cuidado Porque el espacio A Watchperry Igual le gusta bastante Porque puede cargar Todas sus cositas Todas sus maldades Todas sus trampas Uy, le lanzó la llave No alcanzó a pegarle Sí, cuidado Que lo va a agarrar Así, lo agarra Backtrue Buen de ahí Por parte de Watchperry Le lanza la bomba para allá Vuelve por abajo Llegará, llegará Si con el tercer salto Va a llegar sin ningún problema Vamos a ver Le rolea por allá Pero es el backer Después de tirar el hidrante Para sacar lo que pelea Tenemos Percy, súper peleado Así es En estos momentos Kokichi bastante más cómodo No te creo El dodge Acaba de quedar bastante vendido Watchperry en este momento Acaba de perder La ventaja que tenía Ambos jugadores Ya con su última stock Porcentaje relativamente igualado Ventajas momentáneas Para Watchperry en este momento Uy, nuevamente el rollo Que lo ha reconectado Lo encadena muy bien Con ese backer Por parte de Kokichi Ambos jugadores se están dando Con toda mitad del escenario Vaya desempeño Que nos están mostrando En estos momentos Nikku no quiere entregar En estos momentos La última stock Muy bien ahí Con el net por parte de Watchperry Para hacer listen gauge Es perfectamente castigado Con el escudo El rodillo Tenemos cierto 2% En estos momentos De a poquitito Watchperry está empezando a marcar El ritmo de la última stock Atención Uy, acaba de fallar el grab Es castigado muy bien con Kokichi Sin embargo ahí El hidrante que logra conectar Muy bien jugado ahí Por parte de Kokichi En este momento Sin embargo todavía Watchperry es quien marca el ritmo Perfectamente con el dash attack Sin embargo no logra conectar El último hit Interesante El desempeño de ambos jugadores No se están dando Respiro No se están dejando Por ejemplo Kokichi no está permitiendo A Watchperry Setear de ninguna de sus trampas Y Kokichi Osea Watchperry lo sabe En estos momentos está jugando Bastante más agresivo Que rara intención Que tuvimos ahí Hace poco Uy, está perfecto El baiteo Le tiró la llave No vi en qué momento Lo tenía guardado ¿Hace cuánto? A lo mejor lo tenía guardado Buenísima Si, yo no recuerdo tampoco El momento que lo hizo Pero Viene ahí Recién la segunda Muy buenos rivales Felicitaciones a Watchperry no más Y también muy bien por Kokichi Le hacíamos todas las suertes En la ronda de losers Es un genio Un genio Es un genio Es un genio ¿Por qué? Oashperry te hace unas cosas Que Uno no sabe Como lo que es main pacman al final porque el hero look dice que parece kirby cuando intenta al pacman imagino que se ha tenido la skin de octolin claro bueno estamos nuevamente en espera de la siguiente pelea aquí en ronda que es